Bueno si mi gente es TerrenX LED, bienvenidos al nuevo canal de TerrenX LED Oficial Y bueno, quería explicarles y recomendarles Estos plugins, o sea, los plugins que yo utilizo De más a menudo, los plugins que utilizo para la mezcla Lo que es de los plugins de Waves Aquí les voy a recomendar uno de los que más utilizo Ok, aquí tenemos la lista de los plugins de Waves Aquí bueno, yo utilizo lo que es para las voces Les recomiendo, según mi gusto Yo les recomiendo el CLA Vocal Estéreo Que es un muy buen plugin Bueno, este plugin es buenísimo Lo que hace es darle más calidad al brillo Lo que es la compresión, se oye un poco más La voz se ve más cerca, o sea, más cerca del oído Se ve más a volumen, se escucha más limpio O sea, la boca es una calidad más fuera de lo normal Que cuando tú grabas con el micrófono de estudio normalmente Sale la calidad mejor Aquí ya trae el reverb y el delay B Este plugin es muy bueno, se lo recomiendo Se lo recomiendo, buenísimo para las voces Déjenme recomendarle otro Para poner las voces más en volumen O sea, que estén en volumen Que no estén en un volumen muy bajo O un volumen más alto Pues les recomiendo este Vocal Rider Estéreo Este plugin es muy bueno Este plugin lo que hace es una función De que el volumen baja y sube Cuando va corriendo la voz Hace así, como que va bajando y va subiendo Y es un muy buen plugin Se lo recomiendo Tienen que saber configurarlo bien Jueguen con él Que cuando le cojan la vuelta Y el truco Pues se van a dar cuenta que Que el plugin vale la pena Porque de hecho yo no sabía utilizarlo Y desde que aprendí a utilizarlo De verdad que me sirve mucho Por eso es que muchas personas Gracias a Dios Me preguntan René, ¿cómo tú haces que la voz se escuche limpia? ¿Cómo haces que se escuche todo? Que se entienda todo Es porque este plugin es la magia Este es el truco del plugin De este plugin Este es el truco de este plugin Que lo que hace es que la voz se oiga A un volumen estable Al volumen Por ejemplo, si hay un volumen Una parte que suena muy alta Es lo que hace que el volumen Te lo baja un poquito ¿Por qué? Porque es lo que quiere que todos Escuchen el mismo volumen ¿Para qué? Para que se entienda todo Para que no haya un Un baja y sube raro Entiende Que todo esté ahí a nivel A nivelado Bueno, a ver si le recomiendo Otro plugin Para igualizaciones Para lo que es una igualización Con compresión Le recomiendo este que está aquí El C4 Estéreo Este plugin lo que hace Es comprimir las frecuencias Y también Puedes ecualizar al mismo tiempo Lo que hace es que Cada frecuencia Tú la puedes comprimir Por ejemplo Si tú Grabas una voz Y tiene demasiadas Demasiadas Frecuencias bajas Pues tú la comprimes por aquí Y juegas con todo esto Y lo que hace Que te hace que la voz suene más limpia Y así no choca la voz con el bajo ¿Entiendes? Es un plugin bien útil Y si lo sabes utilizar Y sabes jugar bien con él Puedes lograr una buena calidad Con este plugin Déjeme recomendarle Otro plugin más Le recomiendo que utilicen Para darle un poco de Ya lo que es la masterización Ejemplo En masterización Este plugin es muy bueno El One One up Louder Stereo Este plugin Solamente en el master Ustedes le suben un poquito Nada más O sea aquí en el uno O en el dos Más o menos No tanto Y lo que hace Es que le da como más Más impacto O sea más fuerza A la canción Hace que la canción Se escuche como más Más potente Tú sabes Más potencia Le da la canción Y le da más vida Si van a hacer un perreo Se los recomiendo Si van a hacer un romantiqueo No se lo pondría Se lo pondría más A un tema De bailoteo Un tema de baile Que uno vaya a bailar Reggaetodo Un perreo Se los recomiendo mucho En el master Lo tienen que poner aquí No en el master Es muy bueno para Para lo que es El toque final Pero para masterización Yo les recomiendo El Isotop Que ese plugin Es uno de los mejores Ustedes saben Para mi Este es uno De los mejores plugins Se los recomiendo mucho Yo utilizo Uno de estos prezels El número 2 Que está aquí El instrumental With slow dynamics Este es el prezels Que uso para Todos los instrumentales En mi preferencia Pero Lo que hago es que Perdón Lo que hago es que Lo configuro a mi manera Voy jugando con todas las funciones En la ecualización En los dinámicos No se si me entienden Lo que le quiero decir En el maximizer Juego con la función De aquí de carácter En stereo imaging Juego Entienden Todo esto Todo esto Ustedes van jugando Con todo Y hacen que suene Bien limpio Y bueno A ver Les voy a recomendar Ya por último Otro plugin Y ya para Para dejarlo Que ustedes trabajen Y puedan Experimentar Con estos plugins A ver Que opinan Y me dejen En sus comentarios En los comentarios Que opinen Bueno El max bass Para los bajos Es muy bueno Utilicenlo Ese es bueno Les recomiendo El maserati B72 Que para los bajos Es muy bueno También Para lo que es A ver Que otro Les puedo recomendar Para compresión Este que está aquí El Pugchild 670 stereo Bueno Pero No siempre Tienen que saber Utilizarlo Porque hay veces Que Si le da mucha compresión A la voz Va a salir Puede dañarte la canción Puede hacer que la canción Se escuche muy comprimida So Tienen que saber Utilizarlo bien El limiter L1 Buenísimo Lo pueden utilizar Con el isotope Les pueden dar Un poco de Déjenme abrirlo No lo tienen que abrir aquí Lo abren en el master Lo que tienen que hacer es Darle Le dan Conjunto con el isotope Ya en el isotope Ya cuando El isotope Este configurado Si ustedes sienten Que le falta un poco Más de fuerza De volumen Le pueden bajar un poco A menos O menos 8 Y esto lo dejan aquí Como en menos 3 Así Y eso le da un poco Más de potencia Y hace que la canción Se escuche con más fuerza Pero Eso es dependencia De la canción No todas las canciones Le hace falta esto Hay veces que no No lo necesita Se lo recomiendo Pero no siempre Hay veces que no lo va a necesitar Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este tutorial Este es Renex LED Suscríbanse al canal Renex LED Oficial Compartan El link Del canal Compartan este video Díganle a la gente Que se suscriban Que este es mi nuevo canal El otro canal Va a estar 6 meses Sin actividad Ninguna No le voy a subir Videos por un buen tiempo Por la razón La cual Youtube Me Me puso Dos strikes O sea Dos advertencias Y no me deja subir Videos por 6 meses Por la razón Que he hecho Incumplido Con las reglas Por la razón De estar regalándole Programas A ustedes Por ejemplo LFL Studio Beta Lo subí Y eso me Me causó problemas Para esas personas Que tienen canales De Youtube No No etiqueten Nombres De 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 Cosas En En la descripción Del video No etiqueten Cosas en la descripción Del video Todas esas cosas Largas que yo ponía Eso se llama Spam No hagan eso Porque les va a pasar Lo mismo que a mi Le van a poner un strike Y le van a suspender El canal Así que No les aconsejo Que hagan eso No pongan todos Los nombres Esos largos Todas esas pilas De cosas Largas Que ponen en la descripción Del video No lo hagan Porque se van a Mantener en problemas Como yo Y van a tener que Irse para otro canal Como yo Y no van a poder subir Videos Bueno Muchas gracias mi gente Este es Renance LED Y bueno Espérenme pronto En Enero 2015 El mistake Mio Movimiento LED Muy pendientes Que voy a sacar Muy buena música Se los prometo Yo se que ustedes Están esperando ese disco Y de verdad Lo estoy haciendo Con mucha humildad Para ustedes Y no les estoy diciendo Que va a ser El mejor disco del mundo Pero siento que va a ser Un muy buen disco De hecho lo estoy trabajando Con mucha calma Con mucha paciencia Y les recomiendo Que se suscriban al canal Que pronto voy a salir Con ese disco Y bueno Compartan Denle like al video Y suscribanse Una vez más Gracias Dios me lo bendiga Chao